Como es tradición en el Palacio Municipal, el contador público Enrique Pelayo Torres dio el grito de independencia en su primer año como Edil del Puerto. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva la Corregidora! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva el municipio de Ensenada! ¡Viva! ¡Viva Baja California! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Pelayo, tras dar su primer grito de independencia ante el pueblo encenadense, renombró a los personajes que comenzaron con las primeras ideas independistas, como José María Morelos y Pavón, José José Ortiz de Domínguez e Ignacio Allende, en donde los encenadenses respondieron ¡Viva México! Con información de Sabdiel Vega Reportero, 3033.tv Con información de Sabdiel Vega Reportero, 3033.tv ¡Viva México! 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 ¡ Gracias.